A continuación vamos a hablar de una noticia sorprendente sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona, la última hora del futuro de Dembélé y más noticias de mercado de fichajes en Clave Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la posible llegada de Robert Lewandowski al FC Barcelona. La novela sobre Robert Lewandowski continúa. Pese a que el Bayern de Múnich ha vociferado en repetidas oportunidades que no está en sus planes salir de su delantero estrella, lo cierto es que sus acciones indican lo contrario. La dirección deportiva no ha dejado analizar el mercado y de buscarle un sustituto al killer ante la posibilidad de que abandone el club el próximo verano. El polaco ha sido claro y quiere garantizar su continuidad con un contrato de varios años, algo que la directiva bávara no parece estar contemplando. Es por ello que el nombre de Darwin Núñez comenzó a sonar en el Alliance Arena. Sin embargo, el desorbitado precio que el Benfica le ha puesto al Uruguayo hace que su traspaso sea más que complicado. Las águilas saben que el charrubas se ha revalorizado y que la próxima ventana veraniega es la oportunidad perfecta para venderle porque los números le avalan. A pesar de ello, la política de fichajes que manejan los alemanes hace imposible un movimiento de esa magnitud. Oliver Kahn no hará locuras por nadie, ni por renovar a Lewandowski, ni para encontrarle un recambio. Ahora los hermanos habrían puesto la mira en otro objetivo. Esta vez de la RBG y es que según apunta el diario Bill, el nombre de Sebastián Haller ha comenzado a tomar fuerza como posible sustituto de Lewandowski. El francés internacional con costa de marfil y el atacante del Hayek se está acumulando números de talla mundial en el fútbol neerlandés y en los últimos 39 partidos que ha disputado ha visto puerta en 33 ocasiones con 9 asistencias incluidas. Con 27 años, su pasado en el Intracht Frankfurt le hace un conocedor de la Bundesliga, por lo que no tendrá problemas de adaptación. En base al portal Transfermax, su valor de mercado oscila los 30 millones de euros, pero el Ajax pediría una cifra mayor debido al temporadón que está haciendo. Todo apunta a que si Lewandowski sale, Haller será el candidato número uno para ocupar su puesto. Las próximas semanas serán cruciales y el mercado apunta a ser uno de los más movidos de los últimos años. Por tanto, esto es lo último de Lewandowski. Vamos a hablar ahora del futuro de Dembélé y es que ha dado su opinión el ex secretario técnico del FC Barcelona. Después de que Ronald Koiman saliera del Barcelona con la llegada de Xavi Hernández, la Secretaría Técnica también tuvo un movimiento en sus filas. Ramón Planes abandonó el cargo con la llegada del Legarense y dio un paso al costado para cambiar de aires ante la nueva dinámica del club. Ahora, el ejecutivo ofreció una entrevista en el programa Tut Costa de Cataluña Radio, donde analizó varios temas de la actualidad azulgrana. Comenzó hablando sobre la renovación de Ronald Araujo, un futbolista que él mismo se encargó de descubrir y fichar. Estoy muy contento, creo que es lo mejor que le puede pasar al jugador y al Barça. Muy contento de que siga en el club. Cuando estaba en el Getafe hablando con uno de mis contactos en Uruguay, su primer entrenador profesional, me enteré de su potencial. Lo fui a ver y me gustó. Mi idea era firmarlo para el Getafe, pero llegó la propuesta del Barça para incorporarme a la Secretaría Técnica y decidí apostar por él, afirmó. Además, agregó que le parece un acierto total que se haya garantizado su continuidad. Es un absoluto acierto. Además de las cualidades físicas o la potencia defensiva que tiene, tiene una que lo hace diferente, su mentalidad. A nivel mental es un chaval muy diferente, muy fuerte, muy constante, muy humilde. Hoy en día, en la sociedad actual, no es fácil tener esas características en jugadores jóvenes, por eso ha crecido tanto, añadió Planes. Por otra parte, aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre la situación contractual de Ousmane Dembélé. El fútbol actual no funciona así, lamentablemente. Nos ha tocado vivir esto. No me gusta hablar de nombres concretos, pero nos ha tocado vivir ejemplos en Can Barça en los que ha pasado una auténtica situación. Todo hacía indicar que era lo mejor a nivel deportivo, pero el fútbol actual ha cambiado mucho, apuntó. En ese sentido, cree que siempre tendría que valer la voluntad del jugador, en clara referencia a la posición de su agente Moussa Sissoko. Por último, habló sobre el tanteo de Andreas Christensen en 2019. Es un buen central. De hecho, he sabido que hace tres años estuvimos reunidos con sus agentes cuando no jugaba demasiado en el Chelsea y encajaba dentro de la economía de guerra. Nos vimos con su padre, con el jugador y con la CEO del Chelsea, concluyó. Vamos a hablar ahora de las joyas que el Barça ha estado espiando en la final de la Youngs League. Deportiva del FC Barcelona sigue trabajando para tener controladas a las joyas que pueden brillar en un futuro en el fútbol profesional. En esta línea, en el club azulgrana estuvieron muy atentos a la final de la UEFA Juve League, que se disputó el pasado domingo en Neon. Los equipos que la disputaron fueron el Benfica y el Red Bull Salzburgo y terminó con una goleada espectacular de los portugueses en un 6-0. En esa goleada, uno de los protagonistas fue Cher Nadur. Se trata de un centrocampista de 17 años que está brillando en su segunda temporada en el Benfica. De origen italiano, Nadur destacó en el Atlanta y decidió cambiar de aires para dar un salto en su formación. La decisión fue un éxito y varios clubes están atentos a su futuro, entre ellos el FC Barcelona. Los azulgranas la conocen bien ya que se han enfrentado en dos ocasiones esta temporada y marcó en la victoria del Benfica por un 4-0 disputada en Lisboa. El otro jugador que gusta mucho en el Barça es Rocco Simic. Se trata de un delantero que milita en el filial del Red Bull Salzburgo y esta temporada ya ha debutado en la Champions League jugando tres minutos. Se trata de un goleador que ha logrado marcar 13 goles en los 19 partidos que ha jugado en la segunda de Austria, mientras que en la Joules League ha marcado siete goles y ha dado tres asistencias. El Milan ya hace semanas que está trabajando para incorporarle. Vamos a hablar ahora sobre dos jugadores que están tomando la delantera para reforzar el lateral del Barça. El Barça tiene sus objetivos claros para el próximo mercado de fichajes. En principio, los mayores refuerzos económicos irían destinados para el fichaje de un 9 de talla mundial como Robert Lewandowski. Sin embargo, la defensa es otra zona importante para reforzar, siendo el lateral izquierdo el sector más necesitado. Jordi Alba lo ha jugado prácticamente todo y Xavi Hernández reconoce que es necesaria otra pieza que ofrezca competencia y a la vez oxígeno. Es por ello que el club tiene en la mira a dos jugadores que suman enteros para vestir la elástica azulgrana en la próxima temporada. Estos son Alejandro Grimaldo del Benfica y Javi Galán del Celta de Vigo. Ambos gozan de experiencia y son titulares indiscutibles en sus equipos, lo que garantiza que el ritmo de juego no les faltará. Además, están familiarizados con la dinámica en la liga, otro punto a favor de ellos. Grimaldo se formó en la cantera del Barcelona desde el 2008, por lo que conoce de primera mano en qué consiste el ADN Barça. Según apunta Mundo Deportivo, la última semana se han intensificado los contactos entre el club y la empresa que representa al Valenciano, todo con el fin de conocer su situación actual, pues termina en contrato en 2023 y el Benfica podría querer sacar su tajada de su venta este mismo verano. Todo apunta a que el defensor querría regresar a Cataluña porque ha rechazado la última propuesta que le hicieron los lusos a la espera de una mejor oferta. El Barcelona se reservó el 15% de una futura venta cuando le traspasó en 2016, por lo que su compra podría oscilar los 10 millones de euros, un precio más que accesible para la debilitada economía blograna. La opción de incorporar a Javi Galán también está latente para la edición deportiva. El conjunto gallego le valora en 10 millones, pero el precio de su venta al Barça podría reducirse si hay algún jugador involucrado. Los del Camp Nou podrían enviar a Ricky Push en caso de que Denis Suárez abandone el equipo debido a las tensiones con la directiva. Martin Bradway también es otra alternativa, más aún teniendo en cuenta que el danés busca minutos de cara al Mundial de Qatar 2022. A pesar de ello, ambas fichas son elevadas para el presupuesto de los olíricos, por lo que tendrán que trabajar en una fórmula que les beneficie en la operación. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!